Y la empresa donde trabajábamos vació, ahí estoy viendo las imágenes, un 31 de enero, estando las compañeras de vacaciones, vació la fábrica. De noche se llevó todas las máquinas. La empresa es Neuquente Steel, es una empresa que está desde el 2006. Eso se ha hecho con créditos del Diadep, que es un organismo de la provincia de Neuquén, donde se le da plata, créditos a los empresarios para que hagan fuertes de trabajo. Estos empresarios que son la familia Huerta, ellos son los hermanos Huerta. La policía en realidad no nos dejó entrar porque ellos estaban acá dentro. Hoy cuando entramos no hicieron nada porque sabían que se habían ido. Cuando entramos estaban las fábricas vacías, se llevaron todos. Estamos de vacaciones. Salimos el 13 de enero y teníamos que presentarnos a trabajar el 6 de febrero, el lunes. Tendríamos que haber venido a trabajar. Tengo a mi papá que es enfermo cardíaco. Tengo una hija, soy mamá soltera y me hago cargo de mi padre y de mi hija. Aparte no les avisaron si las van a indemnizar, nada. Eso dice que vaciaron la fábrica para vender las máquinas, para pagarnos la indemnización. Pero nosotros queremos nuestro puesto de trabajo, que se haga cargo de la provincia de Última, porque esto está subsidiado por la provincia. La estructura donde podemos poner, tenemos algo de telas que hemos ido, vamos comprando. Esto es para salud, que son las cocias, vienen las cocias, vienen las botas, viene todo un delantal, con esto que estamos haciendo. Todo para salud, bueno, nosotros queremos esto, esto ahora que estamos trabajando, siempre con el empresario de Rosario, de troce ahí, que nos dan los mamelucos. Y después llevamos todo tipo de trabajo. Claro. O sea, la gente que quiere venir a hacer algo que necesita, ven, le pasamos un presupuesto y así es como lo supo es trabajar. Bueno, ahí ya te explico, todo esto también, ven, tenemos acá, acá, tenemos arriba también, arriba no. Por ejemplo, los compañeros de Sanal nos vinieron a hacer esta estructura que todavía está un poco enfrente porque no tenemos todas las condiciones, pero bueno, ellos por su solidaridad vinieron hermanos. Por eso, todo lo que está carmado, además, un tío con los compañeros de Sanal, de Klaming, a Neuquén, que han venido, toda la gente que nos ha aportado. Esa es Carmen, esa es la chica de Mán, que te decía, de la nueva incorporación. Y él es Franco, el compañero que era trabajador. Esos entraron ahora en pandemia. Esos entraron ahora en pandemia. Claro. Bueno, entonces pudimos traer esto, que son las gracias a las compañeras. Esos que tenemos acá, por ejemplo, que hay unas máquinas que hacen ojales y que hacen botones. ¿Estas máquinas cómo las pudiste conseguir? No, no, todos los recuperamos, todo lo que se habían llevado. ¿Esto se lo habían, literalmente, se lo arrancaron de noche? Ya, las robaron. ¿Lo robaron? Así, sí, porque de noche, vaciando una salida, llevando fe, que después no se sabía dónde estaban las salidas, las máquinas. Por eso peleamos santo. Y te decía que el convenio, que el convenio, que estaba firmado por un decreto que incluso tiene la fecha del gobernador, donde se comprometían a dar las buenas calias y ahí no tenemos nada. Tres años. Esta es la cocina, ¿ves? Este es un espacio de cocina. Claro. Acá tenemos algunas prendas de muestra. ¿Esta la tenés para los que vienen? Para mostrar cuando podemos, que ahora podemos. Nos dan un trabajo y por ahí siempre dejamos una muestra para que vean lo que hacemos. ¿Y está el laburo de egresados? ¿Ponele también vienen acá? Sí, todo, todo. Incluso hemos trabajado mucho para hacer este equipo de la ampera. Y así hemos trabajado un montón. Por ejemplo, nuestras puestas son los ambos y las pecheras para los docentes. Vean, acá tenemos un stop de todo lo que más o menos estamos haciendo. ¿Esto es para el público en general? Sí, esta es una muestra que tenemos. Muchas muestras son de talle, que ya está el talle completo. Pero pantalones, ambos, camisas, así ambos para los hospitales, de todo. Nosotros acá están los barricos, que también están, que tienen que venir a buscar, pantalones, todo tipo de petróleo. Y esta parte de acá la hemos improvisado para la oficina. ¿Para por la corta administrativa? Sí, acá les voy a presentar. Carmen, que están trabajando. ¿Qué tal? No nos queremos molestar. Eva, nuestra secretaria y Carmen, nuestra tesorera. Ellas son las que se encargan con la presidenta de todo el patelerío. Claro. Que hemos estado haciendo, han estado haciendo un montón para que... Quería hacerte una consulta, yendo un poco para atrás, para que nos relate y nos pongas. ¿Cómo es el tema de los huertas? ¿Cómo es el... Ustedes que estuvieron desde el principio, digamos, ¿cómo arranca esa historia? ¿Cómo puede alguien o un grupo económico pedir 13, 15, 20 millones de pesos, nunca pagarlo? Mirá, sí. ¿De dónde viene la historia de ellos? ¿Ellos arrancan siempre, laburaron los textiles? Mira, no, ellos vienen de Vallablanca, ellos. Y acá han tenido el contacto, o sea, han tenido el contacto con alguien. Ellos son los dueños de Amichi. Que es una, para los que no están en Neuquén, es un negocio muy importante. Es un negocio muy importante de ropa de vestir, tanto de hombre como de mujer también. De alta gama igual. De alta gama. Que de hecho, esas camisas, esos pantalones que se venden ahí, se hicieron en la testil. Claro. Ellos hacían la ropa de, no solamente... Contanos todo, porque yo tenía, es Lacoste, que es una marca súper cara. Sí. Y después había una que era de ellos, ¿no? La de ellos, Eva, es la de... Timothy Cox. Timothy Cox. ¿Esa está hecha acá también? O sea, la hacían ustedes. Esa está hecha acá, sí. Sí, sí. Incluso también las prendas de Le Corp. ¿Cómo, qué más eran las prendas, Eva? ¿Te acuerdas? De las... Todo se hacía ahí. Nada más le ponían hasta la etiqueta. ¿Qué es la de los dos caballitos? Ah, la de los dos caballitos, sí. Sí, también. Sí, sí. ¿Grocha? Grocha, también. O sea, ustedes hacían todo y ellos con la franquicia le ponen el cocodrilo o el caballito. La franquicia te otorga eso. Eso. Yo, para lo que no sabemos. Claro, no. Y también, que han sido tan sinvergüenza, siguen siendo sinvergüenza, que nosotras muchas veces nos traían cajas, que no sé dónde lo comprarían, sin tina, dónde, cajas de ropa ya hecha y le cambiábamos la etiqueta. Ah, eso lo hacían también. Sí. Y después en... ¿Cómo era? ¿Por qué? ¿Venía una remera? Venía en cajas llenas de remera, cajas llenas de pantalones, de bermuda. Sin el... Sin la etiqueta. Con una etiqueta, no sé, cualquiera. Y entonces se le sacaba esa etiqueta y se le ponía la etiqueta de ella. Y obvio, eso, que supongo que lo habían comprado por dos mangos, hablando literalmente, en esa tienda tan prestigiosa, la vendían mucho más cargos. O sea, que donde... Igual, sin exonerarlo, capaz que es una práctica que hace todo el... No, totalmente. Pero, por ejemplo, a nosotros nos daba como risa porque muchos de los... O sea... Cuando nosotros peleábamos con el gobierno, los que nos atendían, que justificaban a los empresarios, porque a los empresarios les puede ir mal también. A ellos les puede pasar que son buenos empresarios y que tienen un momento malo por la situación económica. Entonces, como los veíamos que estaban con la ropa que nosotros hacíamos, con las camisas. O a vos te tocaba ir a hablar con funcionarios que se vestían con la ropa que vos hiciste. Exacto, entonces nos daba risa porque decía que por ahí esa camisa que andaba a ver lo que pagaba, el tipo la compraba por nada y a sus propios que les daban todo, hasta ellos los probaban. Claro. ¿Entendés? Con eso del porqué. Esas tiendas laburaban con la ropa que hacían ustedes. Cuando cerró la textil, esas tiendas es donde empezaron a laburar. Porque ellos no cerraron a Michi. Y no lo sabemos, claro, no. O sea que debían tener otra... Es que nosotros siempre pensamos que de hecho aseguramos que ellos tienen talleres clandestinos. Te digo en qué sentido. Es que deben tener un, dos, tres personas a trabajar y bueno, y le pagan por el trabajo. Como un taller clandestino. Porque también, nosotros cuando estábamos en plena pelea, nos preguntábamos, porque ¿dónde hacían la ropa? De hecho, la policía a nosotros no nos da nada. Durante tres años nos presentamos licitación, sabiendo que lo tienen que hacer, pero siempre nos ponen palos en el camino. Y en el momento del convenio, nosotros, después que firmamos el convenio, salió hasta en los diarios, con bombo y platillos, que el gobierno le daba la oportunidad de que saldara parte de la deuda del diadé que tenía por las máquinas, con trabajo. O sea, nosotros estamos peleando mínimamente que nos den las camisas, que durante once años las camisas de la policía se hicieron en la cooperativa, en la textil. En textil. Once años, nosotras somos las obreras. Entonces nos preguntábamos, ¿dónde le están haciendo esas camisas? Que el gobierno se las dio, en parte, para que ellos pudieran... ¿Quién estaba ahí a cargo? Porque pasan tantos, siempre el MPN, ¿no? Pero siempre pasa tantos funcionarios. Y, bueno, Gutiérrez estaba y después estaba Brillo. Bueno, no es cuanto, que ya ahora no me acuerdo el nombre, pero... ¿Y quién tomó el asunto de ustedes? ¿El subsecretario de trabajo? Claro, en un principio era Brillo, que de hecho nosotros salimos como a denunciarlo, porque nosotras, claro, veíamos que teníamos esto, que no nos hacían nada, que estábamos sin trabajar, no pasaba nada. Entonces, ¿qué es nuestra fuerza? Es salir a denunciar. Entonces nosotros salíamos a la cárcel a denunciar. Y este señor Brillo, me acuerdo que salimos con nosotros acá muertas de frío, ¿viste?, tratando de insistir, y resulta que el señor, en la radio, muy suelto de todo, diciendo que no sabía de qué nos quejábamos nosotras cuando el lugar donde estaban, estaban preparadas las máquinas para ir a insufarlas. Y acá no había nada, ¿entendés? O sea, mentirle a la gente sobre nosotros. Bueno, y es... Eso también por la impunidad que tienen en los medios. Es la impunidad, totalmente. Me imagino que ningún periodista le ha repreguntado, ni nada. Y si nosotros, cada cosa que teníamos que necesitar, hay que poner la luz. Y nos daban vuelta, y que no, y que sí, ir a pelear con el Ministerio de Allá, desde el Ministerio CIDES, de Producción, ir a pelear, que no, que sí, que mañana, que pasado, que sí. Entonces, cada vez que nosotras necesitamos, ya estábamos hartas, ¿viste?, ya que decíamos, bueno, no podemos más. Salíamos a denunciar y al otro día se movían las cosas. Así estuvimos casi dos años. Contame lo de la policía. ¿Cómo es un pedido de la policía? Porque la policía que, supongamos, viene y te dice, necesito, no sé... Yo no tengo idea, por eso una pregunta. La policía... ¿Cómo es? ¿Viene y te dice, necesito un traje, una indumentaria completa? No. ¿Se compra por etapa, por año? No, no, se compra. La policía lo que tiene es que, desde que nosotros estamos así, no sé cómo sería con las licitaciones que tenían los huertas. Yo creo que era... Bueno, viene la temporada de que hay que darle a los nuevos agentes ropa, entonces los huertas ya sabían que tenían esa partida. Porque, de hecho, cuando las compañías se van de vacaciones, habían dejado la mitad de la producción de la policía. Siempre se hacía así, de las camisas. Cuando se volvía, se terminaba. Y esa era una tanda que era lo que necesitaba. O sea, eso debe haber sido, en el tiempo, durante 11 años, así. O sea, algo seguro, que vos sabés, uy, viene el verano, van a necesitar tantas cosas. Bueno, entonces ya se preparaba la fábrica para eso. Nosotras, desde que somos la cooperativa, no. A nosotras, peleando primero, ya que digo, casi dos años peleando para que no se vea nunca nada, deciden hacer todo por licitaciones. Entonces, al principio nos invitaban, vamos a las licitaciones, nos volvíamos locos buscando la cela, porque no es una camisa común ni un pantalón. Por ejemplo, mira, este es un pantalón que tenemos que presentar, creo que es de la policía. Esto lo hacemos nosotros, y esto se hacía en la otra asistida. En la época, y después nos preguntábamos cuando a ellas le daban la ropa. Y no es el pantalón, el hombú clásico este, digamos, tiene que hacerle otra confección. No, no, eso también es otra tela, vestir, otro recorte, es todo. O sea, la ropa de policía, sí, tiene ya unos parámetros de que tiene que ser la camisa de tal manera, los pantalones. Yo me lo pregunto, no porque me interese particularmente cómo se viste la policía, sino por el tema de todo el manejo que hay atrás de algo que uno no tiene ni idea de que hay millones de pesos y que alguien se los comió. Exacto, totalmente. Y alguien se los da. Entonces, sabíamos que le daban algo a los huertas y eso que nos preguntaban. ¿Dónde lo hacían? Si la fábrica no estaba vacía, las obreras que hacíamos el trabajo, estamos metidos acá, ¿dónde? Claro. O sea, tiene talleres, tiene de alguna parte lo hace. Sí, y bueno, y nosotros ahora, nosotros nos hemos presentado, mirá, te doy un ejemplo. Para una camisa, que es de la policía, que durante 11 años, te repito, lo hicimos nosotros allá, que ya lo hacemos con los ojos cerrados, ¿no hemos presentado licitaciones? ¿Cuántas, Carmen, debemos habernos presentado por las camisas? El año pasado teníamos 14 licitaciones. 14 licitaciones de la misma camisa. Le decían, no porque la charretera acá, no porque el bocibano, lo hacíamos todo como... Nada. Hasta ahora absolutamente no nos han dado nada. Nunca les dieron nada. Nunca. ¿60? 60 una vez, pero ¿te acordás que esa vez salimos a la calle a denunciar? No sé si te acordás que una de las últimas acciones que hicimos, que fue contra... Que llevaron la máquina... Llevamos la máquina y llevamos un maniquí, que lo vestimos de policía, pidiéndolo. Después de eso, nos dieron esa tanda. Y nunca más. Y nunca más. Nunca más. Que 60 no es nada. Y seguimos presentando. En estas semanas, las chicas fueron a presentarse los besos. Y siempre es así. Siempre. De hecho, te digo, te digo más porque seguimos sabiendo eso. En el Ministerio de Producción nos pidieron presupuesto al principio de prendas para la gente para trabajar. Bueno, nosotros le hicimos. Pero dentro del Ministerio que hay distintos sectores, un tal señor David, que nunca me voy a olvidar, nos pide, viene acá a la fábrica, nos pide un presupuesto para la ropa de sus empleados. Pero no era una ropa común de un uniforme de un empleado. Sino era camisa de cera, pantalones de gabarrina de color. O sea, con telas más caras. Pero tipo un laburo, tipo casino, una cosa así. Claro, una cosa así y mejor todavía. Yo, que fui la que estuve encargada de eso, averigué las telas, se las mostré, le pregunté. Sí, sí, sí. Resulta que fue, era no, porque pasó que cuando le dijeron a alguien un poco más arriba de él, dieron no, esto no es una fiesta. O sea, no va. Bueno, en el expediente que nos hicieron a nosotros, nos pusieron los esos precios. O sea, que nos tienen tildadas. En el gobierno, pero también es una excusa para no darnos nada. O sea, que somos caras. Caras cuando nosotros que necesitamos trabajar, no podemos ser caras, porque no tenemos la estructura, no tenemos nada, necesitamos laburar. ni que vos tuvieras contacto con una fábrica de telas. No, totalmente, no, imposible. De hecho, las compañeras cuando se presentan, que pueden ver las demás personas que se presentan, siempre nuestros, nuestros precios son bajos. Y bueno, y es eso, no tenemos más explicaciones. O sea, sí sabemos que lo que, que incluso le hemos salido a denunciar, es que han tratado de ahogar la cooperativa. ¿Querés contármelo en el otro bloque? Sí, conmigo. ¡Gracias! Luego de nueve meses de abandono, el gobernador Gutiérrez sigue sin abrir un espacio de diálogo con los docentes. Dentro de Casa de Gobierno, la representación de los trabajadores de la educación está realizando un ayuno. Señor gobernador, convoque a mesa de negociación. La salud de nuestros compañeros es su responsabilidad. Aten Capital. No vimos que la deuda que fue contraída en estos últimos años haya servido para los pequeños productores. Todo lo contrario, empeoró nuestra situación. Necesitamos una ley de agricultura familiar con presupuesto para poder producir los alimentos para las neuquinas y los neuquinos. los programas de gestión integral de residuos sólidos urbanos regionales deben estar en el presupuesto para que cada región pueda hacer el seguimiento de lo ejecutado. de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.